¿Qué es el concepto estético y el concepto estético? En la cirugía plástica, en la fregología, odontología estética y todas las especialidades relacionadas que tienen que ver con la estética. Tenemos primeramente el quirófano equipado con la primera calidad tanto de mesas anestésicas como de mesa quirúrgica, con luces de LED y tenemos todo un sistema de bioseguridad. El sistema de bioseguridad está tanto a nivel eléctrico como a nivel de salidas de emergencia, circulación, doble circulación para pacientes y personal. O sea, es todo un sistema integrado. El paciente llega con sus propias necesidades estéticas, consulta al profesional y de aquí el paciente puede hacerse desde el laboratorio, ecografía, electrocardiograma y puede operarse a los dos días. Tenemos un ofrecimiento 5 estrellas para los pacientes en las habitaciones porque todo el personal ha trabajado en hotelería 5 estrellas, o sea que están preparados para la atención del paciente. La familia también estuvo incorporada en el proyecto, o sea que ellos también estuvieron trabajando un poco en cada una de las áreas. Los viajes que no hicimos, los yates que no tenemos y eso está todo acá en este edificio. Pero este es nuestro sueño más grande, así que en el que más disfrutamos. No lo vivimos como algo que nos falta, al contrario, nos vivimos como que esto es lo que queríamos y lo pudimos lograr, que es lo más importante. Nosotros creemos que aquellos pacientes que nos consultan buscan no solamente el tratamiento quirúrgico en sí, sino que buscan entender para qué lo están haciendo, cuáles son los resultados posibles, entender que este cambio en la estética le va a producir algunas ideas de mejoría, tanto en lo que sea la autoestima como en lo que sea su relación con el entorno. Por eso creemos que la parte psicológica que nosotros tratamos de recomendarle a todos nuestros y nuestras pacientes tiene mucho que ver. Por eso en esta clínica también tenemos una licenciada en psicología que pertenece al grupo y que trabaja con nosotros. Yo creo que la mayor inversión que hicimos todo este grupo fueron cinco años que le dedicamos a esto. Económicamente en Argentina es muy difícil hablar porque no tenemos ninguna moneda constante, pero nosotros sí sabemos que los últimos cinco años todo lo que hicimos fue dedicado y fue puesto acá. Ese es el mayor valor y la mayor inversión, haber dedicado cinco años completos. Nosotros pensamos mucho en la docencia, en la docencia profesional. El grupo, que son los asociados nuestros, son muchos docentes de la facultad y pensamos que este sea un medio de formación. Tenemos conectado lo que es quirófano con el auditorio. Entonces las cirugías que se hagan en el cuarto piso van a poder ser vistas acá por otros profesionales para la parte docente. Y en tiempo real pueden preguntar y van a ver lo que nosotros estamos viendo en ese momento en la cirugía a través de cámaras de última generación. El alumno en realidad son médicos los que están y son especialistas. Pueden consultar sobre lo que nosotros estamos haciendo. Y en este ida y vuelta todos aprendemos y nos beneficiamos todos. Este auditorio está pensado para que todos cumplamos con nuestro rol de aprender y de enseñar, ya que la única forma en cirugía es ver, no leyendo. Entonces pensamos que eso es lo importante. La palabra pasión yo creo que es la que resume todo el esfuerzo y todas las ganas. Estoy convencido que sin pasión esto no se puede lograr. Más allá del esfuerzo, la inversión económica, es la pasión, el placer que uno siente en lo que trabaja y en la posibilidad de brindarle a los pacientes, transmitirle esa energía que le pusimos con Sandra, con Roberto en todo esto. Es la pasión. Uno tiene que confiar en el objetivo que se pone e invertir el propio dinero. O sea, lo que uno produce diariamente lo invierte en su propia profesión y esto produce mucho más. Para nosotros la gran alegría es venir todos los días a trabajar, a operar, a ver a nuestros pacientes. La parte empresarial no la tenemos todavía estudiada ni mucho menos. Esto es las ganas de venir todos los días a trabajar y lograr la satisfacción de un buen resultado. Creo que es un poco por intuición, ¿no es cierto?, que manejamos las cosas. Y el hecho de empezar de a poco te va dando experiencia para llegar a algo tan grande como es esto. La verdad que felicitaciones a los tres emprendedores, a Sandra, a Roberto y a Guillermo. Los conozco hace algunas décadas porque compartimos la profesión y sé lo que es hacer esto desde la nada, desde el pozo que vimos en el video, los sueños que están plasmados hoy en esta clínica que es modelo realmente. Y ahora hablo como médico, alabar lo que es el consultorio con todas las cuestiones que hacen a la seguridad, a la bioseguridad. Y me parece que es importantísimo para que la región, para que la ciudad de Rosario tengan prestaciones de este tipo. Con tanta certeza de lo que se hace porque los conozco desde su profesionalismo, desde el cariño que le ponen a cada una de las cosas. Así que felicitaciones para los tres. Hay muchas cosas que nosotros estamos orgullosos por la diversidad de la provincia. Y por la diversidad de Rosario que parte de nuestra propia historia, de nuestra cultura, de nuestros inmigrantes. Cada cual con sus anécdotas, pero también con sus espaldas llenas de diferentes ideas que traían. Y bueno, esto es Rosario y esto es Santa Fe.